Música Señor alcalde de Vilca, señores jurados, soy Buriana Záratea Soñouza. Por esta oportunidad nos voy a reclamar un poema que me dice así. ¡Vilca de alma, tierra querida, con las abas vitalinas donde yo nací, cuna de hombres valientes e intelectuales! ¡Vilca de alma, tierra de pedro vaqueros, con sus lugares turísticos, al huicha y ser gacha, esa es mi vinca! ¡Feliz aniversario, Vilca! ¡Gracias!